Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así, de esta manera Te siento respirar junto a mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues temo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no te puedo más Me muero entre tus brazos y me muero si no estoy Mi amor, mi amor, mi amor, no te detengas No dejes de besarme, ni un instante Si faltas de mis brazos un segundo Es un segundo menos para amarte Mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura No puedo respirar No puedo respirar cuando me besas Y luego si me faltan tus caricias Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Me ahogan el dolor y la tristeza Y me muero si no estás Mi gran amor, mi amor, mi amor, mi amor Me muero entre tus brazos y me muero si no estás Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor